¿Qué es la resistencia de la doctora Tello? Por vía penal, civil, administrativa, constitucional, parece que le tiran todo el bodoque, el andamiaje legal del país. ¿Es necesario esto? Bueno, lo que pasa, Jaime, es que, por un lado, al principio tengo que dejar claro que yo no estaba de acuerdo con que el Congreso tomara este juicio político, ya lo había dicho antes. Para usted fue un juicio político. Es un juicio político de acuerdo a la Constitución. Me refería a lo político por el cariz. No, bueno, es que siempre es un juicio político. Derechas. Esa es, digamos, otra dimensión. Porque el tema ya está judicializado y porque además está en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Congreso ha hecho lo que ha hecho. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace uno frente a eso? ¿Lo respeta o no lo respeta? ¿Qué dice la institucionalidad? Si es una decisión del Congreso, guste o no, hay que acatarla. A mí me viene a la mente, por ejemplo, la posición de la doctora Benavides, ¿no? Cuando ella es desaforada por la Junta de Justicia en 24 horas sobre lo que se considera oficialmente pruebas incipientes y sin embargo ya se fue. Entonces yo creo que para retirar... ¿Se sigue siendo representante legal de ella? No, lo ve el doctor de Castillo, pero tengo esa imagen, ¿no? Entonces no resistió, no... Yo creo que los cargos, como se ha dicho antes, hay que aceptarlos con honor y hay que dejarlos con dignidad. Creo que ese aferrarse a un puesto, cuando hay una decisión de una autoridad, como dijo la doctora Neira hace un rato, entonces nadie va a cumplir nada. Porque cada uno va haciendo la ley en su camino. Bueno, si algo tiene el mundo constitucional es que se cambió el gobierno de los hombres o de las mujeres por el gobierno de las leyes. Los hombres o los reyes iban haciendo las leyes en el camino. Hoy día las leyes las hace la Constitución y las normas jurídicas. Entonces hay que acatarlas, ¿no? Claro, pero finalmente parece que eso ocurrió. Es decir, el presidente del Congreso, muy enfadado, dice que hay que denunciarla por todo lo que ya mencioné hace un momento, a la doctora Tello, que en efecto puso resistencia. Pero la Junta colegiadamente dijo, ya, la bandera blanca, la señora se va y esto se acabó. ¿Se acabó? Es que el Código Penal dice que ese es un delito. Pero el Código Penal dice que ese es un delito, ¿no? Cuando una persona no tiene un cargo y se queda en el cargo, es usurpación de funciones. Pero digo, o sea, le hace, necesita el país eso. Bueno, el país necesita que las reglas se cumplan por parte de las autoridades. No tienes un Congreso metido en un... Ah, ya, no ahora solo es la edad. Lo cual, mire, para una mujer debe haber sido bien complicado manejar ese tema. Me lo puedo imaginar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué el cumplimiento de la ley depende del temperamento de una persona? Hay un momento en el que ella se confió, interpretó la ley de determinada manera, como lo hizo el doctor Blume en el examen, y después el doctor Blume cambió de opinión. Tiene derecho a cambiar de opinión. Pero en ese video, él le decía, no pasa nada, usted va a tener cuatro años. Y la verdad, ¿sabe qué? Yo le hago esta pregunta. ¿Usted cree que un parlamento de 130 congresistas, cientos de asesores, coordinadores parlamentarios, todo papel, diatriba, saliva, por cuatro meses? Usted es un abogado. Yo creo que se trata de cumplir la... ¿Por eso es? De cumplir la norma. Porque el tema de la edad de la doctora Tello no es de ahora, venía diciéndose hace tiempo. Yo había escrito sobre eso hace tiempo. Pero el doctor Blume no le dijo eso. Bueno, pero el doctor Blume no es la Constitución. No, pero el doctor Blume ha sido presidente del TCE. La Constitución dice claramente para ser, no dice para acceder. Y por otro lado, la Constitución no le da a servir la capacidad de interpretar la Constitución. Pero es un puntillismo. No es un puntillismo, es una cosa esencial. La exquisitez de la ley en los congresistas hoy día han aprobado... Ay, perdón, ayer, anoche. La ley es acerca de la ley. Mire, a ver, pero pongamos las cosas en su justo medio. Congresistas que anoche han votado a favor de la minería ilegal, matrona de 10 delitos que nos están cargando el país en peso. Y se ponen exquisitos por cuatro meses, cinco meses. Entonces, mi pregunta es, ¿no será que en realidad el poder político que tienen los congresistas lo están utilizando sobre texto los meses que se pasó la doctora Tello en blindar, en tener el control, como dice el sector que está defendiendo a la Junta, el control de la evaluación, ratificación de jueces y fiscales? No llegaría tanto a mi capacidad de especulación. Lo que yo sé es que la ley dice una cosa, la Constitución dice una cosa y se incumplió. Y entonces eso tiene una sanción, como todo el mundo. No tiene más que un lector de... Sí, pero no tengo esa capacidad de especulación para observar hasta dónde llega el nivel de control. Resulta curioso que la jefa del partido, Fuerza Popular, el jefe del partido Perú Libre, el jefe del partido Podemos, enfrentan investigaciones fiscales, con fiscales que es mejor controlarlos. Por eso yo dije en su momento que el Congreso no debía meterse con la Junta. Eso se ha dicho y se ha escrito. Por eso yo esperaba que el tribunal resolviera el problema y no el Congreso. Pero ya lo hizo y es una autoridad. Y así como el Congreso aprueba leyes y da actos que gusten o no gusten, hay que cumplirlos. Esa es parte de la necesidad. Porque si no, entonces llegamos a la tesis de Vizcarra, ¿no? Cerremos el Congreso y vivamos un país sin Congreso. Claro. Pese a que el TC dijo es constitucional. Y ese TC después dijo que es inconstitucional. Pero sobre lo de Torres, no sobre lo de Vizcarra. Lo mismo, dijo que lo de Vizcarra... Usted es un abogado de primer nivel. Sí, pues por eso le digo. La negación factica y confianza ha dicho el acuerdo tribunal... Para todos. Porque el otro día es cosa juzgada. No era constitucional. Pero a ver, entonces, ya hemos leído el tuit del señor Soto y comunicaba la Junta. No sería un gesto noble para acabar esta guerra. Pido una paz para esta guerra. Que el señor Soto diga, ya, vamos, ya la sacamos, ya está inhabilitada. Esto suficiente. Por favor, terminen la temporada. Ya, vean el país. Corrijan la minería ilegal que es más grave que esto. Perdóneme. Habrá que hacerle llegar la sugerencia al doctor Soto. No se suscribe algo en parte de lo que dice. Yo lo que le digo es que tenemos que acostumbrarnos a cumplir con lo que dice la autoridad, ¿no? Claro. Los congresistas deberían ser los primeros en... Todos, todos. Nosotros también. Hacer malo eso. Un gusto como siempre, doctor Quiroga. Encantado. El abogado constitucionalista, ya no es abogado, nos ha dicho de Patricia Benavíez, el doctor Aníbal Quiroga.